Altavoz, Mesa de Análisis. Nuestras plataformas, Altavoz TV Digital, vamos a la mesa de análisis en esta mañana lluviosa en varios puntos del estado de Sinaloa, a consecuencia pues ya de la cercanía del huracán Pamela. Saludo con gusto a Jorge Luis Tellez. Jorge Luis, muy buenos días. Buenos días, Pablo César. Buenos días, Altagracia. Buenos días a Francisco Chiquete. Y buenos días para todos. Muchas gracias, Chiquete. Te saludo con gusto. Muy buenos días. Muy buenos días, Pablo César. Buenos días, Altagracia. Jorge Luis. Y a todos los que hacen el favor de escuchar. Gracias, Altagracia. Qué gusto saludarte. Muy buenos días. Buenos días, Pablo. Jorge Luis. Francisco. Buenos días a todo el auditorio. Pues listos todos y pues esperando, ¿no? El impacto del huracán Pamela, pues ya a unas horas, ¿no? De que pudiera registrarse de acuerdo a los pronósticos. Se ha ido movilizando, se ha ido moviendo la zona de impacto un poco más hacia el sur del estado de Sinaloa. Ahora, sin embargo, bueno, pues sigue, pues ahí con potencial de impacto huracán categoría 2. Ya la madrugada de hoy evolucionó a huracán categoría 1. Después de estar como tormenta tropical, Jorge Luis. Y bueno, pues la gran duda, ¿no? La gran pregunta, digo, es, ¿están preparadas las autoridades? Sí, eso sí sesionan. Se va a descolgar para el día de hoy la Coordinadora Nacional de Protección Civil. Va a estar en el estado de Sinaloa encabezando la sesión del Consejo Estatal de Protección Civil. Hoy por la tarde, a la 1.30, Laura Velázquez Alzúa. Pero bueno, tenemos muchos antecedentes, experiencias, nada gratas, ¿no? De cómo, pues es grandísima la burocracia, ¿no? De ahora, incluso cuando existía el Fonden, la gran burocracia que rodea, pues a estos fenómenos meteorológicos, estas contingencias, Jorge Luis. Y lo estamos viendo, pues apenas con Nora, ¿no? Que también golpeó al estado de Sinaloa. Y los apoyos, pues apenas están llegando a cuentagotas para los damnificados. Pero las grandes obras de infraestructura, por ejemplo, la rehabilitación, reconstrucción de los puentes y de toda la infraestructura dañada, pues ahí sigue con las mismas afectaciones, Jorge Luis. Así que, pues ahora sí que, como se dice, Dios nos ha reconfesado, ¿no? Ante el impacto de lo que será el huracán, de lo que es el huracán Pamela. Fíjate que aquí en Culiacán, pues está muy nublado, pero no ha estado lloviendo de manera intensa, de manera apenas perceptible desde la madrugada, que se prosticaron las primeras lluvias para la una, dos de la mañana. Ha estado lloviendo, pero muy poco, ¿no? Apenas de manera perceptible la lluvia en este momento también, al modo de cuando hay esta clase de fenómenos, ¿no? Que viene, se va, se presenta, a veces hasta sale el sol, luego se vuelve a meter, en fin, ¿no? Eso es lo clásico antes de cada fenómeno meteorológico. Pero las autoridades no están preparadas y nunca lo van a estar. Y ni antes ni después. ¿Por qué después? Yo recuerdo muy bien aquí una crítica que hizo chiquetes sobre el levantamiento de un censo para ver, para detectar apenas las necesidades que tiene la gente en cuanto a los efectos, a los daños que había causado un huracán. Pero un huracán allá por el sudeste, por el sur del país. Aquí en Sinaloa, ¿no? Yo no sé si ya se levantó el censo del fenómeno que fue depresión tropical. Creo que ya cuando nos pegó ya no llegó ni a tormenta, ya era una depresión. Y aún así, pues, causó una serie de calamidades en el sur del estado, centro-sur del estado. Y no sé si ese censo se levantó o no se levantó, pero el gobierno federal sigue con su misma tónica de levantar un censo y de darle 35 mil pesos a cada persona, independientemente del daño, del daño que haya causado. Como si fuera mucho, 35 mil pesos. Yo creo que no le cae ni para poner una banqueta tan siquiera. Pero bueno, esa es la política del gobierno federal que asume bajo el argumento de que es mejor entregar directamente los apoyos a los damnificados por aquello de que los intermediarios se lo clavan con los antecedentes del pasado reciente. Pero lo cierto es que eso tampoco funciona. Yo no creo que ya toda la gente dañada por la última depresión tropical haya recibido su apoyo, que además, repito, pues es muy poquito, ¿no? Y tampoco creo que haya muchos avances en cuanto a la reparación de las vías de comunicación, ¿cierto? Es que la comunicación entre Culiacán y Mazatlán se restableció en poco tiempo, con pasos alternos, con arreglos ahí a la mexicana. Y así ha seguido, ¿eh? O sea, una reparación que tú digas, ya está lista la carretera. Pues no, no, hay muchos tramos muy dañados de aquí a Mazatlán. Imagínate si por ahí viene el impacto de este huracán, pues la cosa se va a poner, va a empeorar la situación y va a necesitar de mayores recursos. Y si hay muchos damnificados, pues va a ocupar el gobierno federal de mayores recursos para ese apoyo de 35 mil pesos que le dan los damnificados, que le dan en el sur. No sé si aquí le den esos 35 mil pesos de igual modo. Y tampoco sé si el censo ya se levantó, se está levantando en estos momentos, no sé, ¿no? Pero es así como el gobierno federal, al desaparecer el Fonden, bueno, es así como opera. Cierto que el Fonden tampoco servía para mucho, ¿no? No había un año después de que pasaba la calamidad, apenas y sí comenzaban a llegar los recursos. No está preparado el gobierno, definitivamente, el gobierno federal ni el estatal. Está preparado, sí, para las advertencias, para decirle a la gente, protéjase, para evitar aquella situación de cuando el gobierno Renato Vega Alvarado, que el huracán nos agarró a todos dormidos y causó una verdadera catástrofe en el mar de Cortés, cuando, no sé, si que debe tener bien el dato, cerca de 100 pescadores que perdió en la vida, porque no se les alertó a tiempo. Hoy sí, hoy la tecnología, pues, ha cambiado, ha mejorado mucho. Aún así, hace un par de años, recuerdo una tormenta que nos cayó a fin de septiembre, que nos agarró a todos inadvertidos también, porque se formó en cuestión de horas, ni siquiera fue detectada como una depresión, como un fenómeno atmosférico, con anticipación, y vino, pegó una pela a todos sinaloa, ustedes lo han de recordar muy bien, esa golpeó mucho aquí a Culiacán. Sí, la reunión está prevista para ir a las 11, pero ¿hasta dónde puede llegar el gobierno? A decirle a la población, prepárate, vete a los refugios, que la gente no se va, porque tiene temor de que le saquen la casa, y un temor muy justificado, y hasta ahí, es lo más, lo más que puede llegar, y luego pedirle apoyo al gobierno federal cuando pase la emergencia. Pues cuando menos eso, ¿no? Eso es lo que puede hacer, es lo que debe hacer, ojalá y lo haga bien, y tenga una predicción certera hasta donde se pueda, de la trayectoria de este huracán, que, pues, como están las cosas, hoy ya se ve difícil que cambie de trayectoria, ¿no? Parece que viene directamente al centro, centro sur de Sinaloa, y si nos golpea como huracán categoría 2, pues va a causar muchísimos, muchísimos estrofísicos. Sí, efectivamente, es lo que se está anticipando, ¿no? Hay una fuerza importante en este fenómeno meteorológico, Chiquete, que, bueno, se está acercando más en su trayectoria hacia el sur del estado de Sinaloa, ¿no? Se ha recargado inicialmente las principales, o las primeras proyecciones, los primeros modelos indicaban que, pues, que si en el Dorado, que si entre la zona del Dorado y la Cruz, pero ahora, bueno, un poco más hacia el sur del estado, y ahorita, pues, ¿cuál es el panorama, Chiquete, tienen lluvias, tienen nubosidad, vientos? La flota pesquera es así, ya resguardada desde el día de ayer. Bueno, la verdad es que es una situación muy curiosa aquí en Mazatlán. Estamos en una mañana soleada, absolutamente soleada, sin nubazones, sin nada de esto. No hay muchos vientos. La realidad es que es una mañana común y corriente. Claro, las personas que tienen más experiencia en afrontar el ciclo, dicen que es la calma previa a la tormenta. Esperemos que no sea tan intensa la tormenta como la calma que está haciendo ahorita. Pero sí está la ciudad, pues, preparándose, la gente está haciendo sus compras de pánico, está con el ánimo de ver cómo sobrevivir a esto, porque además, las advertencias han sido muy severas. Llegó a hablarse de que el huracán podría llegar incluso en categoría 4, que de 1 pasaría a 2 antes de tocar tierra, y que tocando tierra incluso podría llegar a 3 o hasta 4. La única ventaja relativa que tiene este ciclón es que es rápido el desplazamiento. Nora, por ejemplo, no nos llegó con vientos, pero las lluvias se estuvieron estacionadas por más de 24 horas y fue una lluvia histórica que no se tenía registro aquí en la región y afectó lo que ustedes ya saben, los puentes, las carreteras, las colonias, los lugares. Hoy el Consejo Municipal de Protección Civil está haciendo una lista de las colonias susceptibles de inundación. Son más de 50 los cruceros susceptibles de inundación son más de 50. Es un panorama difícil una circunstancia que por más que la vivamos y la volvamos a vivir, no nos acostumbramos a esas perspectivas tan difíciles. Yo creo que habrá que esperar no a la reacción del gobierno, porque como dice Pérez, la burocracia, la incapacidad económica, pues no se puede esperar mucho. todavía la semana pasada estábamos viendo en la televisión cómo llegaban con las ayudas de emergencia, es decir, con las despensas para los afectados por un ciclón previo al Nora. Así que imagínense de aquí a cuándo va a llegar la ayuda a Sinaloa después de esta Pamela que nos está amenazando. el problema real viene de atrás entre las colonias que están siendo señaladas como susceptibles de inundación. Hay una cantidad importante de fraccionamientos, fraccionamientos construidos con permisos de construcción, con autorizaciones del gobierno municipal, con las especificaciones que se supone deben tener este tipo de desarrollos y que no la tienen. Antes se justificaba que Mazatlán es una ciudad construida a base de invasiones de terrenos con líderes que no sabían cómo eran las mecánicas de las aguas y todo eso. Bueno, pues no, hoy ya hay arquitectos, hay ingenieros en una proporción muy importante tomando estas decisiones tanto como desarrolladores, como ejecutores de obra y también como autoridades. Sin embargo, esto no ha evitado que salgan nuevas colonias, nuevos fraccionamientos susceptibles de información. Este es el problema serio, el problema grave y cada fraccionamiento que aparece por no hacer obras de infraestructura hidráulica para no encarecer su producto, pues le van recargando a las colonias que tradicionalmente se inundan, que son el fraccionamiento Jacaranda, la colonia López Mateos, el fraccionamiento del Toreo y todas las zonas bajas del Estero del Infiermillo. El panorama es difícil, va a ser consecuencias muy fuertes, pero bueno, no hay nada que hacer salvo ir a asomarse a la playa a ver cómo los surfistas están esperando que lleguen las horas fuertes que todavía no llegan, por cierto, y tomárselas con tranquilidad, sobre todo cotorreársela de la gente que va y compra hasta el perico ahorita porque está en oferta en las tiendas comerciales grandes donde salen lo mismo con bastimentos de arroz, jijoles, latas de atún, que con extensiones eléctricas para Navidad y estas cosas que empiezan a movilizar al comercio. Sí, pues lo que está ocurriendo ahí el panorama en la zona sur del estado de Sinaloa, Altagracia, y bueno, fenómenos meteorológicos, pues digo, estamos relativamente acostumbrados y también a la indiferencia, ¿no?, y a la incapacidad para actuar rápidamente por parte de las autoridades, estamos ahora así que como se dice muy hechos, Altagracia, pero bueno, en el tema agrícola que dominas muy bien, pues digo, ¿qué tan bien nos caería, ¿no?, un fenómeno o este fenómeno meteorológico al estado de Sinaloa? Bueno, pues definitivamente que solamente nos anuncien que va a venir un huracán o que va a venir un fenómeno meteorológico que viene cargado de agua en estas épocas de gran crisis agrícola que hay porque aunque pareciera que llovió mucho, hay una gran parte en el estado que es la zona centro, todo lo que es el canal principal Humaya, que son más de 150 mil hectáreas las que padecen de la falta de agua y donde se van a establecer pues cultivos que van a tener baja o media demanda, ¿no?, es una condición también de la presa López Mateos que es la que nos irriga desde Culiacán hasta el Dren de San Rafael que es una zona bastante importante y esta es la presa que menos este embalse recibió. También es importante señalar que en el área agrícola aún cuando el agua es necesaria siempre que hay este tipo de fenómenos pues la afectación es mucha más aquí en la zona centro donde el tema de la agricultura protegida con los invernaderos con las casas sombras pues la zona de mayor extensión y se ve muy afectada cada vez que viene este tipo de fenómenos afortunadamente también se ha promovido mucho la cultura del seguro agrícola y esto viene de alguna manera a palear un poco estas pérdidas pero de ninguna manera se puede resarcir todo el daño que se causa es importante también señalar que en años anteriores la red de infraestructura hidroagrícola como son canales cárcamos tomagranjas incluso drenes y carreteras también son muy dañadas que también hay que hacer notar que estos tipos de infraestructura que es de la nación por lo menos contaban con con un seguro que les permitía de manera inmediata en cuanto se levante la afectación o sea el conteo de los daños en través de seguro desconozco porque afortunadamente en estos tres años que tiene ya el gobierno en la cuarta transformación si los seguros están vigentes esperemos que sí porque eso viene como norma general en años anteriores con el huracán Manuel con la tormenta 19 con el ISIS y varios varios huracanes que han afectado la zona hay obras que pareciera ser que quizás a los ojos de los que desconocen las regiones pudiera decir oye estas zonas siempre están haciendo el mismo canal y lo vemos en las mismas condiciones así es ¿por qué? porque son zonas de alto impacto en el tema de los arroyos los arroyos no tienen palabra de honor aunque esto en causa es un dren pues finalmente ese dren en cuanto las condiciones meteorológicas lo propicien pues va a volver a agarrar su causa y lo mismo está pasando en las ciudades aquí en Culiacán se tardaron más de 12 años en actualizar el atlas de riesgo se dice que ya está en proceso que ya está terminado el nuevo atlas de riesgo pero aquí no es lo importante el hacer un atlas de riesgo como tal como bibliografía sino aplicar lo que verdaderamente dice el atlas de riesgo que no se debe construir en zonas bajas en zonas de arroyos y estamos viendo que las ciudades crecen y crecen y crecen de esa manera desordenada y a la hora de que hay este tipo de problemas meteorológicos que no tienen palabra de honor que no tienen fecha de llegada ni tampoco tienen la extensión en la que van a afectar pues lo que se ven ahí afectados son las pues la ciudadanía y las autoridades permanecen onistas también nosotros como ciudadanos a veces sabemos conocemos que esa zona es de riesgo y sin embargo parece que se nos olvida y volvemos a adquirir o volvemos a a posicionarnos en ese en esa zona en esa zona que son altamente afectadas alguna gente por desconocimiento es cierto alguna gente porque sus condiciones económicas no le permiten tener a lo mejor una mejor ubicación en las ciudades pero las autoridades permanecen onistas también es importante recalcar que aunque hay muchos albergues ya instalados ayer lo comentaba Francisco Vega que había un gran número de albergues ya dispuestos para esta para ayudar a la población es importante también de que la gente conozca donde están y sobre todo que las autoridades se preparen para que esos albergues funcionen en toda la extensión porque a veces hemos tenido albergues que falta alimento las condiciones de salud más ahorita en época de pandemia pues no son las más adecuadas lo más importante aquí es prevenir a la gente decirle que no haga compras de pánico que se abastezcan si es cierto de agua y alimentos no perecederos y sobre todo que cuiden todo el tema de la energía ¿por qué? porque a veces tenemos a lo mejor cables descubiertos o estamos haciendo construcciones o tenemos objetos que pueden salir volando ese tipo de precaución se debe de tener siempre en las épocas de huracán me parece que la ciudadanía a veces está un poco más preparada que las mismas autoridades y si hablamos del gobierno federal pues creo que le ha quedado mucho a deber a toda la ciudadanía la gente que se ha visto afectada por este tema de fenómenos naturales y que estamos viendo que los recursos llegan a cuenta gota ¿sería por la desaparición del Fonden o será porque realmente en ningún gobierno de ningún nivel hay esas economías o hay esa previsión para estar formando verdaderos fondos que se puedan reactivar o activar en cuanto pasa un fenómeno meteorológico hay que seguirle apostando a la prevención al cuidado y manejo de este tipo de situaciones de crisis pues sí la realidad es que sí se puede presentar algo de dimensiones importantes Jorge Luis y bueno pues esperar que las autoridades no sean agarradas con las manos detrás de la puerta aunque la realidad es que bueno pues los antecedentes no nos hacen pensar otra cosa ni siquiera atlas de riesgos actualizados tenemos en el estado de Sinaloa gente que sigue viviendo pues en zonas inundables porque pues igual no tiene otras condiciones para ubicarse pero sí yo creo que pues son muchos los fenómenos son muchas las experiencias que tenemos como para haber mejorado demasiado bastante haber evolucionado Jorge Luis en la cultura de la protección civil y del cuidado y de la preparación y sobre todo de la atención después de que se presentan estos fenómenos y bueno decirles a todos que a diferencia de lo que está pasando en Mazatán como dice el chiquete aquí en Culiacán está arreciando está arreciando la lluvia lo cual puede ser un síntoma de que el huracán está cargándose más hacia el centro hacia el centro del estado y está dejando Mazatán por la paz ¿no? pero pues hasta todos los huracanes cambian de un momento de un momento a otro también es cierto que muchas veces nos ha tocado ver ese fenómeno del que habla Chiquete de que pues está soleado y de repente se vienen los nublados se vienen los síntomas del huracán aquí en Culiacán pues ya está la lluvia está no muy fuerte pero sí está ya moderada el nublado es intenso y pues los frorísticos son que se va a intensificar en el curso de las próximas horas y se está en espera pues en espera del impacto de este huracán que si nos pega pues esperemos que sea de la categoría más ínfima o como depresión o tormenta tropical porque sí sí la verdad que si nos llega con esa magnitud sí va a causar muchos destrozos y volvamos a la conclusión que yo creo que tenemos todos pues qué puede hacer el gobierno pues nada más que eso llamar a prevenir habilitar albergues que a veces ni siquiera cuentan con los insumos necesarios para comer a la gente es hasta ahí hasta ahí donde puede llegar y una vez que pasa la tempestad a pedir otra vez el SOS al gobierno federal para que nos ayude a ver a ver si se acuerden nosotros algún día muy bien pues esperemos esperemos que que sí chiquete pues algún comentario final pues esperándonos ahí tú ya fuiste a comprar arroz ya fuiste a comprar atún ya estás resguardado estás listo todos tenemos ya listo claro que a la hora de hacer el recuento real dice no mira se me olvidó esto me quedó aquello pero si la gente está ya preparada comentaba los fenómenos anteriores en que ni siquiera nos avisaban no sabíamos yo recuerdo el caso del huracán olivia que ha sido más intenso que me ha tocado vivir y pues sí la verdad que hubo un aviso muy muy somero unos años antes me había tocado que nos echaran fuera de la secundaria porque en cuestión de minutos se dejaba venir el huracán así de mal estaba la prevención de este tipo de fenómenos hemos avanzado sobre todo después del huracán Ismael de 1996 que agarró a la flota pues que era recién salida y que la pues la zarandeó más de 60 pescadores muertos creo que a partir del temblor del 85 se empezó a tomar en serio la prevención de desastres naturales en este país y se ha avanzado en ese sentido no hay capacidad para responder ni siquiera para corregir las irregularidades que provocan las inundaciones pero por lo menos ya le avisan a la gente ya es difícil que haya personas muertas porque fueron sorprendidas en una casa donde no había condiciones para soportar los vientos o para soportar las inundaciones pero pues lo que hemos avanzado en ese renglón lo hemos todavía conservado mal en el de la resolución de los problemas las abstenciones a fondo para soportar muy bien un comentario final Altagra antes de despedirnos bueno pues recordar que en el mes de octubre en Culiacán en Sinaloa ha habido huracanes muy importantes que han puesto a temblar a la ciudadanía y sobre todo también a los gobiernos por las destrucciones que han ocasionado y recordemos que nunca ninguna prevención es este es totalmente que nos cumpla pues o sea necesitamos nosotros guardarnos en nuestras casas evitar el cruzar por arroyos evitar andar en la calle cuando los altos niveles de las aguas están todavía por ahí en Culiacán ha habido verdaderas desgracias en años recientes con la muerte de tres personas en el arroyo del Piojo con la muerte de una jovencita que fue también prácticamente succionada por una por un oyanco que no estaba tapado porque hay infraestructura que está en mal estado porque hay alcantarillas que no tienen las tapas entonces debemos de 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 prevenir debemos de cuidarnos no debemos andar en la calle si no tenemos que hacer en en estas condiciones pues tratar de evitar y resguardarnos en nuestras casas no podemos estar poniendo en riesgo a nuestras familias ni nosotros mismos sobre todo hay que cuidarnos hay que prevenir sobre todo muy bien pues pendientes y atentos la Secretaría de Educación Pública y el Instituto de Protección Civil están anunciando que se amplía la suspensión de clases hoy estaba solamente para Guasave desde temprano y a partir de las 2 de la tarde quedan suspendidas las actividades hoy todas las actividades en el estado de Sinaloa 2 de la tarde todas las actividades escolares suspendidas a partir de las 2 de la tarde y mañana miércoles 13 de octubre pues obviamente todo esto por los efectos del huracán Pamela nos despedimos gracias Altagracia excelente día excelente día en Culiacán ya no hay servicio de recolección de basura desde el día de hoy muy bien eso es por las lluvias también o porque andan mal los problemas andan mal ayer lo anunció el ayuntamiento de Culiacán que eviten sacar la basura también por el tema de no tapar las alcantarillas muy bien gracias Jorge Luis excelente día bueno que no se suspende el juego de béisbol en Los Ángeles esperemos que no porque si se suspendió ayer el de Chicago el de Chicago fue el que se suspendió ese sí esperemos que no y que no gane San Francisco ahora porque vámonos nos despedimos los Dodgers gracias Chiquete buen día saludos para todos gracias y atentos a la trayectoria del huracán Pamela gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio gracias Alberto Armenta por su apoyo en la producción y transmisión de Altavoz TV Digital en todas nuestras plataformas muy pendientes de la trayectoria y el seguimiento del huracán Pamela en el momento que se genere información actualizada se la vamos a compartir a través de Facebook de Twitter de nuestro portal Noticiero Altavoz y si es necesario abrir micrófonos por supuesto vamos a estar a través de las frecuencias tradicionales de Grupo Chávez reiterarle a partir de las 2 de la tarde quedan suspendidas todas las actividades escolares en el estado de Sinaloa información que está compartiendo hace apenas algunos minutos la Secretaría de Educación Pública y Cultura y el Instituto Estatal de Protección Civil suspendidas todas las actividades escolares en el estado de Sinaloa a partir de las 2 de la tarde de este martes y todo el día de mañana miércoles por los efectos pues que pudiera bueno que ya está registrando Sinaloa a consecuencia del huracán Pamela muy muy atento soy Pablo César Espinosa le deseo a usted que tenga un excelente muy productivo día usted ha escuchado altavoz en red Sinaloa con Pablo César Espinosa el noticiero de Grupo Chávez Radio tu radio local con altavoz